¿Qué es la agronea? Agronea, en este caso, la hemos visto de una manera imponente, digamos, comparativamente con el año pasado. Hay mucha herramienta, hay mucha oferta, está muy bonita. Venimos con toda la familia de maquinarias agrícolas y también venimos con la parte de remolques, con lo que es batea, acoplado a cuatro ejes y la unidad de negocio de autopropulsado. Estamos presentando dentro de una gama variada de productos, una de las últimas autopropulsadas y una fertilizadora también autopropulsada, ambas con caja automática. Tienen las dos, en este caso, motor Cumin 170 y 3HP, una caja automática Allison con Power Shift, que transmite una mejor versatilidad al operario a la hora de hacer sus trabajos. En este caso es una máquina que tiene una trocha 262, un rodado 12-4-46, con una cubierta 320, que se le puede poner también la cubierta 380. En este caso tenemos un botalón de 36 metros. Nosotros hacemos tipo de alas modulares, actualmente, con lo cual nosotros tenemos dos primeros tramos, tres segundos tramos y dos alines. De esa manera nosotros convertimos el ala desde 28, 30, 32, 34, 36, 38. Lo hacemos de una forma muy versátil y combinada, entonces permite hacer varias medidas de botalones. Tiene un tanque de 3.500 litros, un tanque de 300 litros de agua limpia. La cabina es una de las últimas cabinas que hemos presentado. En este caso, bueno, tiene calefacción, aire acondicionado, filtro carbón activado. Tiene una muy buena visibilidad. Los parantes traseros permiten, o sea, lo hemos eliminado, permiten que el operario vea prácticamente desde la raíz del botalón. Digamos, nosotros que estamos enfocados allá en la zona sur, digamos, la sequía pegó muy fuerte, tuvimos un bajón de venta importante. Nos hemos enfocado en otras zonas, como también en la parte de Salta, tratando de realizar algunos negocios allá. Y también vemos con buenos ojos esta zona, la zona de Chaco, donde también tenemos muchos clientes. Acá sí, tal vez no haya sido o no es una gran cosecha, pero vemos que, digamos, hay muchas posibilidades de negocios. ¡Gracias!